Quiero, en primer lugar, compartir con ustedes nuestra conmoción por el intento de asesinato de nuestro amigo y de quien fuera presidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Un hombre caracterizado precisamente por su defensa de la nación, de la libertad y de las instituciones en Cataluña y un hombre también caracterizado durante toda su etapa política por defender la libertad frente a regímenes fundamentalistas. Gracias a Dios, parece que Alejo Vidal Cuadras está fuera de peligro y queremos hoy transmitir a su familia nuestro cariño y nuestro apoyo. También manifestar nuestro deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca. Quiero recordar que este Gobierno en funciones está sostenido con el apoyo de partidos que no han condenado este tipo de crímenes. Durante 40 años y está sostenido por partidos que no condenan el terrorismo de jamás en estos momentos. El anuncio del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts incluye precisamente la amnistía a los delitos de terrorismo callejero. No esperamos otra cosa que lo de siempre, que lo condene la gente decente e incluso que algunos de los que condenan este tipo de atentados a la vez tengan la indecencia de pactar con los que no condenan el terrorismo. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley. La responsabilidad está en los tribunales, la responsabilidad está en el Tribunal Constitucional, que tendrá que valorar la norma. La responsabilidad está también en el Tribunal Supremo, que tendrá que valorar las querellas que van a ser presentadas. Nosotros ya hemos presentado alguna querella contra el presidente del Gobierno en funciones, pero va a ser ampliada esa querella. Va a ser presentada una querella nueva en cuanto la ley sea registrada. Y esa querella, ya lo anuncié el otro día, va a ser por el delito de cohecho, porque está utilizando las instituciones y el poder únicamente para beneficio personal, para una investidura. Se va a formar un Gobierno golpista. El Gobierno de Pedro Sánchez accedió al poder mintiendo descarada y brutalmente a los españoles en la anterior legislatura. Por eso hablamos de un Gobierno ilegítimo. Ahora directamente se va a constituir un Gobierno ilegal. Va a poner encima de la mesa una ley de amnistía que no cabe en la Constitución, que es completamente inconstitucional. Y lo hemos dicho estos días, no crean ustedes que van a encontrar un titular novedoso. Este Gobierno pasa de ser ilegítimo a directamente ilegal. Y eso es lo que nosotros vamos a decir de este Gobierno durante toda la legislatura. Nos digan lo que nos digan. Nos califiquen como nos califiquen. Frente a la amenaza más grave, a nuestra convivencia pacífica durante los últimos años, durante nuestra historia reciente, yo quiero reiterar en el día de hoy que no es el momento de los partidos. Al contrario, es el momento de que los españoles aparquen sus diferencias partidistas, que las olviden temporalmente, para defender lo más importante, para defender lo que nos une, que es la convivencia y la nación. Es el momento del Pueblo Unido y es el momento de las instituciones leales a su pueblo. Volvemos a apelar a la movilización institucional en la calle y a la movilización institucional de resistencia frente a un Gobierno que va a lograr ser investido con el apoyo de los que quieren destruir la nación, la Constitución y la ley. Hemos comunicado a nuestros socios en las regiones nuestra petición de que sean convocadas manifestaciones por parte de las instituciones en las que no hay una mayoría golpista. Creemos que son las instituciones las que tienen que convocar a los ciudadanos a la calle en este momento. Todo nuestro apoyo a todas las manifestaciones de resistencia civil que se están produciendo y que se están convocando en estos momentos y que se van a producir en las próximas horas. A todas aquellas que sean pacíficas, a todas aquellas que sean pacíficas pero firmes. Apoyamos a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas y apoyamos a nuestro pueblo que no está dispuesto a dejarse robar la soberanía, a dejarse robar la libertad, a dejarse robar la democracia y a dejarse robar la patria. Pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlaska quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Solo hay esperanza para los españoles en esa resistencia civil, permanente, pacífica y firme. Evidentemente no hay varitas mágicas para resolver el inicio del golpe de un plumazo y por eso yo he hablado hoy de resistencia civil duradera, de resistencia civil permanente, de una resistencia civil que debe ser pacífica pero debe ser firme. Y evidentemente la vemencia no está reñida con un momento como el que vivimos. Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Ya hemos comprobado que el autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Si de verdad nos creemos que el gobierno está pisoteando la constitución, que el gobierno está aboliendo el Estado de Derecho, que es el principio del fin de la democracia, tenemos que asumir las consecuencias de lo que es enfrentarnos a un tirano. Que esto solo tiene un fin y es o el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo o los que nos oponemos al golpe en la cárcel.